Todos los días está una tarima allí, por cierto, unas tarimas muy costosas, sonido muy costoso, toldos costosos, microondas, ¿quién paga eso? Entonces tenemos que empezar a exigir, a exigir que nos entreguen cuentas de dónde salen esos dineros para pagar todos los días costosas marchas, porque lo que cueste esa tarima, lo que cueste ese sonido es probable que sirva para comprar medicamentos.